Música Va, mola ir viendo la pantallina, eh Es muy guay, tío Qué gracia Dices que tampoco he chupado mucha batería el tema Yo lo probé Hasta 40 minutos de vídeo O sea, 40 minutos de vídeo puedes grabar con la pantalla No, no, o sea, que digo, que lo probé hasta 40 y todavía le queda la batería Yo creo que aguanta Aguanta guay una hora y una hora y pico Es suficiente, tío Eh, qué pasa Vamos a grabar algo ahora, tío Si nuestros estómagos llenos nos lo permiten Llenos de rame Pues me mojaron la paloma Música Soy pura maldad ¡Pura maldad! Hola, ¿qué tal? Buenas. Hemos quedado Jaume Astruc y Santiago Medina de Proyecto Japan y Viajando con Santi para grabar algo en este día express que he tenido que venir por Barcelona y a ver lo que hacemos aquí. El tema es que este vídeo ha sido improvisado porque hemos quedado en plan rápido y no sé cuándo volveremos a grabar porque encima te pidas a Japón. Sí, sí. ¿En enero? En enero me pido a Japón. Y... Bueno, pues cuenta un poquito por qué te vas a Japón o... ¿Por qué me voy a Japón? Claro. La gente quiere saberlo. O no. O no. Probablemente no. Bueno, supongo que en un principio me iba a ir un poco como una vía de escape. Luego valoré otras opciones. Y al final más que una vía de escape es un poco perseguir un sueño. Perseguir el sueño pues de vivir en Japón, conocer su cultura, la tradición, friquear como un cerdo. Videojuegos, manga, lo que sea. Y no sé, tengo unos ahorrillos, siempre me ha gustado el tema del manganime y todo esto y me apetece. Bueno. Desde que estuve allí en abril, bah, me gustó mogollón y me apetece. Me apetece estar allí unos meses. No, gracias. ¿Y cuánto tiempo te vas a Japón? Pues en principio tres meses. Me iré en enero y volvería después del hanami. Sobre abril, mediados de abril, pienso yo. Guay, ¿no? Un poco, sí. ¿Vas a estar allí estudiando, trabajando? Fijo, fijo, estudiando. O lo intentaré. Voy a ir a Calle School. Se te cala todo. Y bueno, si coincide que encuentro un baito y demás, media jornada, hasta 28 horas y eso, pues mejor que mejor, así no me culo todos los ahorros. Eso no es fijo, lo único fijo es la escuela y hacer el tonto. A partir de ahí... ¿Y tema visados y todo eso? O sea, ¿vas a estar tres meses pero...? Tema visados. Voy con un visado estudiante. ¿Qué se necesita para un visado estudiante? Apuntarte a una escuela, en mi caso Calle School. Y a la escuela tienes que facilitarle una serie de datos. Datos personales tuyos, pruebas médicas y extractos bancarios. ¿Pruebas médicas? Sí. ¿Por si tienes alguna enfermedad chunga que le vayas a contagiar a los japoneses o algo? Pues creo que sí. A mí, concretamente, me pidieron una analítica de sangre completa, todo, y un... ¿Toda tu sangre? Sí. ¿Le sacaron toda la sangre? ¿La metieron en la botella? Y le puse una etiqueta y pa' japao. Y... Y un... un tag del tórax. Para descartar que tengas tuberculosis. Hostia. Bueno... No sé... Intuyó que no tienes. No. No sé el motivo. Me parece algo muy raro que hoy en día te pidan algo así, pero... Es lo que... Es lo que pedían. Y luego lo que comentaba, es tracto bancario de que tienes unas determinadas... Unas determinadas cantidades para según el periodo de tiempo que quieras ir. En mi caso, el visado, me lo dieron por un año. Bueno... ¿Y si encuentras curro, eso se puede alargar o...? Si encuentro curro y tengo un nivel demostrable de ingresos o mis ahorros van aumentando, lo que solicito es la ampliación o renovación del visado y te vuelven a pedir un extracto bancario. Es menos papeleo porque como ya te lo concedieron una vez y es una renovación, no es desde cero... Exacto, entonces si cuando pase un año y lo quieres renovar, sigues teniendo la misma cantidad que al principio, pues te van a renovar por otro año. Entonces habrás estado dos años. El máximo... Son dos años. Ahí no tengo muy claro si... Para el visado de estudiante estoy hablando. Ahí no tengo muy claro si cambia, por ejemplo, si cambio de escuela o me apunto a otra cosa, formación profesional, tiene un nombre concreto, no me acuerdo ahora mismo... Si puedo volver a estar otros dos años, entiendo que sí, pero no lo sé, no lo sé, con el mismo visado el máximo son dos años. Bueno, supongo que grabarás videoblogs o cosas así, ¿no? Sí, sí, voy a hacer mucho el capullo. Más aún. Más aún, más aún. No, sí, me gustaría mucho, pues, salir con la GoPro y dedicarme a grabar por las calles, ir por los barrios, pues yo qué sé, a Kijabara o a Sakuza. Ir con la GoPro simplemente grabando, ¿no? Necesariamente grabándome yo a mí mismo, quizás sí hablando, porque no tengo mucha gracia delante de la cámara. No soy como un youtuber de estos de, ah, jiji, jaja, y te partes el culo. No, yo soy mucho más serio. Entonces, sí que me molaría eso, simplemente mostrar un poco a lo mejor el país y cosas suyas, cosas normales. Vas por la calle y, bueno, ves a la gente que va con su vida, su trabajo, su... Cosas normales, ¿no? El día a día, ¿no? Sí, sí, sí. Eso está guay. Y luego cosas concretas de videojuegos, es que ahora no juego mucho, pero soy un fricazo, sí. El primer día que... en su blog por aquel, el primer día que estuvo en Japón, ahí de vacaciones, se gastó como 200 euros. Sí. En mierdas de videojuegos, nada más llegar. Sí, el día que llegué, aproximadamente media hora. Es que es eso, como te comentaba antes comiendo, el tema de videojuegos me gusta, pero tanto como para ir a visitar tiendas de videojuegos antiguos y tal. Sí. Luego al final, si vas, siempre cae alguna fricada. Claro. Porque te entra la nostalgia de cuando eras pequeño y, oh, esta consola la quería yo y no la tuve o la tenía y la perdí o yo qué sé, ¿sabes? Pero... Y además allí... Es un peligro porque luego, ¿dónde metes todas las cosas que te compras? Claro. Y como allí lo hay a patadas, es súper barato, las Famicom o Super Famicom o tal, valen dos duros, están apiladas en una caja. Claro. Entonces... Es... Bueno, si no te gusta, pues las tiras. Sí, claro. O se las regalas a alguien que la quiera o cualquier historia. O las revendes, que mucha gente se dedica. Sí. Ya las compras baratas, las tienes que mal vendes. Bueno. En Japón sí, pero si las compras... Bueno, no voy a entrar en detalle. Ahí tengo mi jubilación. Es una inversión de futuro. Exacto. Como el que se compra cómics o discos o... Y no sé, no sé qué más decir. A ver... Improvisa. Yo estoy improvisando preguntas. Te toca. A ver... Me voy a inventar cosas. Estoy convenciendo a Jaume para que se venga a Japón conmigo. Hombre, por ganar no sería, pero... No puedo, tío. Yo creo que en 2017 sí que volveré. Sí. Iré entrevistando... A partir de este año que viene volveré a entrevistar a gente y... Y tal, pero... Volver a Japón yo creo que hasta dentro de un año y medio, dos años, no... No voy a... No voy a poder. Pero bueno. Lo que sí hemos hablado, que estaría guay, es que para un futuro a medio plazo... Ajá. Es que se viniera él un día por Asturias. Bueno, unos días, unas vacaciones... Un día no. Un día no. Ya, un día no. Eso solo lo hago yo porque hoy he venido un día. Jajajaja. Bien. Y grabar algo en Asturias. Eso mola día. Oye, ya si conoces un poco aquello, ves la comarca, ves Hobbits, ves Asauron y esas cosas que tenemos por allí. Bah, no sé lo normal. Hay agujeros Hobbits ahí. ¿Agujeros Hobbits? Hay agujeros por todo. Bah. Ahí queda eso. Jajajaja. Asturias tiene paisajes muy chulos. Normalmente... A ver, que voy a decir yo, voy a venir aquí haciendo país ahora. Todas las personas que van les gusta y quieren volver. Es como Japón. Y... Sí. Asturias es Japón. Eso es Japón. Jajaja. De Europa. Exacto. Y... Estoy comiendo un chicle, eh. Si veis que hago cosas raras con la boca, estoy comiendo un chicle. Tiene paisajes muy bonitos, tiene comida que flipas y muy barato. Allí, por decirte algo, los menús son de tres platos. Igual te cuestan 8 o 10 euros. Vamos a comer por... Pero tres platos y postre. Exacto. Ah, toma. Exacto, exacto. Me mola. Pues habrá que ir y probar, eso es magnífico menú. Sí. Pero ahora no puedo pensar. Es que hemos comido un asiático así de aquí de Barcelona, al lado de Arqueo Triunfo, que nos hemos reventado. Sí, está muy bien y muy barato, la verdad. Sirven también muy rápido. Y eso sí, está petado, al menos... Yo era la primera vez que iba. Estaba petado. Siempre está lleno. El chino de Alibay, de al lado de Arqueo Triunfo. Si sois de Barcelona, seguro que os suena. Sí, seguro. Y si no, mandáis un mensaje y os decimos dónde está. Está guay. Sí, no tienen pérdidas. Y nada, estábamos antes también con una aplicación de móvil. ¿Cómo era? Dape Smash. Dape Smash. Estoy enganchadísimo. Me la estaba enseñando antes... Bueno, no voy a quitar esto, no vaya a ser que pierda la sincronización. Bueno, pero es una aplicación que tú te grabas diciendo frases famosas o puedes subir tus propios sonidos. Bueno, realmente haciendo playback de esas frases. Sí, haces playback de esas frases. Y ya está el sonido implementado en la aplicación, entonces parece que lo imitas tú a la perfección y quedan cosas simpáticas. Luego si editamos el vídeo perderemos algunos. Sí. Quedó muy cacho. O alguno de esos que tienes en el móvil lo pegamos por aquí o al final del vídeo o algo en la historia. Eso haremos. Estaremos viral, no te preocupes. ¿Hay alguna aplicación más así que tengas así chorras a la que ahora le estés dando caña o algo? No, la verdad es que estoy muy enganchado a esta. Y al Telegram y ya... Lo de los stickers que me comentabas, ¿no? Que los personalizas ahora y... Telegram mola porque puedes crear tus stickers y los subes a la aplicación y se los puedes cargar todo el mundo. ¿Con cualquier foto que tengas por ahí o...? Bueno, tienes que bajarte una plantilla en Photoshop. Sí. Tienes que agregar al usuario arroba stickers. Y él te da las instrucciones. Y va por comandos. Te dice bájate esta plantilla, modificala y tal y... Y pones barra add stickers, barra add no sé qué. Entonces... Pues ahora pon un emoji, pon un tal y... Es muy fácil. Os he explicado que era raro pero... Es muy sencillo. Bueno, yo lo he entendido bien. Si no lo... En la cajita de texto de YouTube ponemos los pasos. No me parece que tenga ninguna complicación. Que va. Es agregar al usuario arroba stickers en Telegram y él te dice lo que has de hacer. Súper fácil. Está guay. Con este buen tiempo que parece ser invierno hace mucho solecito en Barcelona. Estamos en diciembre y hace un sol y un calor de la virgen. Bueno, calor calor no. A ver. Calor calor no. Vale, nos veis con abrigo y todo lo que queráis pero... Yo tengo un poco de frío. ¿Es un poco frío? Es un poco. Pero yo soy muy friolero. Pero tú vienes de ahí del norte y ahí... De Mordor. De Mordor norte y cuando bajáis aquí pues claro. ¿Y Mordor sur? Es Andalucía. Que también lo hace mucho. Va, hay un chiste buenísimo. Bueno, un chiste. Es una chorrada. Un meme de internet. A la gente no le hace gracia pero a mí me hace gracia, lo siento. Sorprenderme. Es una imagen. Es una imagen, ¿vale? Y... Y sale... Sale una puerta y trae Dor. Y luego sale tres puertas y dice Mordor. Y luego no sale ninguna puerta y dice Gondor. Qué malo, pero... Es buenísimo, tío. Es el señor de los anillos. Va, seguro que ahora hay mogollón de fans partiéndose el culo. Mordor. Me ha hecho gracia lo de Mordor. Y Gondor es... Buah, es que es brutal. A mí me hizo gracia lo de Mordor. Que sale una foca. La cara de una foquita. ¿El que dices de ahí? No, no, no. Es una cara de una foca. Y abajo hay una foto de una patata. Que tiene la misma forma que la cara de la foca. Ya te lo pasaré, que ahora no lo tengo aquí, pero... Eso me recuerda a... Es la foquipapa. Foquipapa. Me recuerda a las típicas imágenes de los jodefotos. Que sale un grupo de personas y sale uno con una cara así de... O sea, se acerca, luego se aleja y salen todos con esa cara. Y en Hong Kong me compré un palo de selfie, tío. Sí. Te lo enseñé antes. Y no lo podemos sacar porque si no se va a mover la cámara. Porque está debajo. Pero... El palo de selfie es una cosa que yo... Odiaba, decía. ¿Dónde va toda la peña con el palo de selfie? Yo pino... Yo a día de hoy lo odio. Y fue... En Hong Kong decir... Ah, pues vale, tres euros. Pues me lo compro para hacer el capullín. Y ahora es que es... Súper útil. Me lo llevo a todos lados. Cuando te quieres hacer una foto en grupo, estás... Eh, como... Con el palo, tío. Es guay. Y si no, es como un bastón extensible para la hostia. Si es de grabar algo y no llegas, pues con el palo. Y si no, pues... Es verdad. Y si de repentinamente te quedas ciego, tienes un palo ya. Es cierto. Es muy útil para los selfies. Es verdad. No solo para los selfies, sino eso. A lo mejor... Estás en un concierto, por decir algo. No llegas a ver tal... Con un palito y... Igual los prohíben en los conciertos. Yo el año pasado en Fuera Aventura... Prohibían subir a las atracciones con palos selfies... Y las cámaras y todas esas. Porque claro, la gente si no saca los trazos y... O si te escapa el palo selfie y le dan la cara al de atrás... Un follón. Pero por la calle eso. Paloma esta. Nos marché con la cámara. Te imaginas que pilla... Y luego lo vemos aquí. Ah, eso no sé dónde pasó. Lo vi una vez. Una golondrina. Que tenían una cámara. La pillaron, marchó con la cámara y luego lo veías por ahí. Y la cámara la dejó por ahí. Es que como se está agachando el sol, digo yo no voy a hacer que no se nos vea. No, está bien. Yo pararía de grabar si luego queremos seguimos grabando. Que quede grabando, hombre. ¿Qué más da? Es que me veo, tengo que ir a mear. No lo quería decir. Llévate la GoPro. Tendría que ver. Ya un va meando, primitia. En HD. En HD. Wow. 1080. En 4 FPS. Mira, tenemos un invitado. Invitado especial. Superdog. Hola. ¿Se verá? La que tira la cámara. Ah, se ha visto. Sí. Perro. Qué bonito. Es una perrita. Tiene tetillas. Tiene tetillas. ¿Perritetis? Pasa de todo. Es igual. No me doy cuenta. Me lo tienen dicho las personas últimamente. Gente rara. ¿Y hablas bajo? Hablo bajo. A mí al revés. A mí dicen que chillo mucho. A mí me parece que hablas a un tono perfecto. Bien. Es de las pocas personas que me dicen. No chillas tanto. Vale, pesado. Cállate. Pues oye. Corta. Va. Hasta luego. Que realmente tengo que ir al baño. Una sola línea. No chillas tanto. Tapertar No. ballots, tapen por encima. Accedí. Pue Breveganer. Cuujo ensemble.